¿Qué es el nuevo alcalde de la capital? ¿Qué es el nuevo alcalde de la capital? Desemotellar los accesos a la ciudad, rehabilitar la maltrecha malla vial, terminar de implementar el sistema integrado de transporte público y concluir las obras que se financian con la valorización, como el tristemente célebre deprimido de la 94 con NQS. Pero por sobre todo, por el bien de sus habitantes.